Fabricio Abrán es gerente de un paseo comercial de Río Cuarto, del Paseo de la Ribera, están trabajando ya desde hace algunos días, sin embargo hoy se anunció una flexibilización y la expectativa por el Día del Padre, la posibilidad de las ventas. Hola Fabricio, buenas noches, bienvenido. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Preguntarle a ustedes qué expectativa tienen, cómo ven este esquema, por una parte de flexibilización, por otra parte de cuidarse muchísimo. Mira, si bien nosotros ya hace aproximadamente casi un mes que estamos abiertos y con la nueva disposición provincial con la apertura de los shoppings, la flexibilización horaria todavía no la tenemos autorizada por el COE de Río Cuarto. Me estuve comunicando con gente esta misma noche del COE y recién mañana voy a tener una respuesta a ver si nos van a dar la flexibilización. Bueno, mañana en este caso sería la información oficial. Fabricio, contanos, porque ustedes tienen una situación particular allí en el paseo, con mesas dispuestas, con los comercios, han sido los últimos casi en ser habilitados. Contanos un poquito cómo ha sido todo este tiempo, qué ha quedado respecto de lo económico, lo comercial, cómo están viendo el día a día. Mirá, el día a día hay que pelearlo, como quien dice, todos los días, debido a que la gente todavía está con un miedo a la enfermedad, al COVID, aunque tengamos todos los protocolos abiertos e instalados, pero a la gente le cuesta salir. Y otro, el poder adquisitivo económico ha golpeado mucho, mucho a la ciudad. Evidentemente, y eso se nota mucho. Teníamos una impresión, la comparto con vos a nivel personal, que cuando se flexibilizó, cuando abrieron los comercios, mucha gente se volcó a las calles, más allá del nivel de consumo dispar. Pero ahora hay mucho menos gente todavía que por aquellos días. Sí, 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 totalmente. Es más, te comento, nosotros la semana pasada nos habilitaron lo que es la parte del patio de comidas, nos habilitó la municipalidad, espectáculos públicos, y realmente, te voy a ser sincero, Pablo, está siendo muy, muy lento todo, muy lento. Pocas mesas, la gente en la parte económica, como te sigo diciendo, está muy tocada. Y cuesta, la cuesta es muy alta en este momento, muy, muy alta. Bueno, la verdad que es una situación inquietante. Bueno, y la pregunta es, en la víspera del Día del Padre, ¿piensan ustedes que puede haber algún repunte? Mirá, si bien está repuntando, está repuntando, pero los comercios hoy están vendiendo alrededor de un 30% de lo que se van a ir vendiendo. O sea, y con todas las cargas que tiene el comerciante, se le hace realmente muy difícil, ¿no? Claro, un 30% es todo un dato. Encima, comercios que la verdad ya venían golpeados desde el año pasado, una situación comercial muy complicada. Sí, 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 convengamos que a raíz de todo este tiempo atrás también estaba golpeado el comercio, seguía golpeado, seguía golpeado, y hoy esto es como que lo está, digamos, no quiero decirle para la venta de rato, pero medio que lo está realmente tirando muy abajo, muy abajo. La gente no sale, no está saliendo y no tiene dinero, no tiene dinero. Fabricio Abram, gerente del Paseo de la Rivera, gracias por tu tiempo, buenas noches. Gracias, gracias, Pablo, muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, 30% del nivel de ventas de lo que venía, ya el comercio que venía golpeado de uno o dos años, en realidad se medimos lo que indica el centro comercial de recesión.